El tema de las casas ocupadas de forma ilegal a Jiria. ¿Y tú? ¿Qué opinas? También la cerradura y se quede. Pues mal, ¿qué le voy a decir? Mal. Lo veo mal, que entre en su casa, si te hicieramos todos igual. Pues ella está diciendo también que hay casas que a lo mejor son del banco y están abandonadas. ¿Le parece la misma situación? La misma. Los de ellos no hay, que si todos nos cogemos la ESO, a la chatín. No paga joguer y entra en una casa. Sí, pero no sabía que en Jiria también, no sé. Llevidme gente en el carrer que tiene unas que les ocupa. Lo veo bien, porque el banco ni las cuida, ni las... ¿Por qué? No las cuida, las tiene ahí. ¿Qué? ¿Pues son del banco? Pues mira, es como un coche. Cuando un coche está parado, se estropella. ¿Y una casa tiene que estar habitada? Me da igual. Si es del banco, veo muy bien. Si es de un particular, no. Pues lo mismo. Que para esto se le costó su dinero. Y ya está, es lo que tengo. Bueno, pues yo conec el cas d'este chico de así, de Calle Viriato, de Miguel Ángel Franc, que ha tenido que gastarse sus diners en abogats y todo, porque tenía la casa ocupada. Le han dejado destrozar. Y de munt de que le han dejado destrozar, resulta que tiene que estar la filla viviendo como está, porque si no, se van a tornar a ficar dins. ¿Qué? ¿Qué vas que te diga que opiné? Muy mal. Muy mal, porque a mí me sabría muy mal también si yo fuera a la mea casa. Pues a mí me parece bien, porque si no tienen donde vivir y tienen hijos, pues me parece bien. Es para entender un poco el lado de... Porque yo tengo hijos y lo entiendo. Bueno, es que es un poco difícil de decir, porque entiendo a la gente que no puede pagar, pero entiendo a los dueños de la vivienda. Es que es un poco complicado. Es un estire y afloja, tanto una parte como la otra. Claro, es lo que te iba a decir, tiene muchos ángulos. Claro, es que hay que entender el que es el dueño y la persona que no puede pagar. Pero supongo que para eso habrá servicios sociales y más cosas, no para meterse en una casa ajena. Pienso yo. Es cuestión de... yo creo que es cuestión de que los dueños de las casas deben de facilitarlos. Si no, esos hombres también tienen que tener la misma casa, creo. Si yo tuviera una casa mea, me sabría mejor mal que la ocupar. Ahora, depende de la persona. ¿Entiendo un poco el lado de la persona que entra? Si tu casa, que la has estado pagando, lo que sea, pues llegar a alguien y cambie la cerradura y no puedas entrar. Pues me parece mal también, pero... Sí, claro, la luz, el agua, hay roturas seguras y todo. Lo típico que suele pasar. Porque si se meten y no hacen daño, pero muchas veces, por desgracia, no se hace. ¿Podría ser la solución? ¿Dixarlo? No, quería que era una casa o un pis, en moltes cases, ahí, para que pudieran ocupar esas personas, para que no se quedaran en el carrer. Si tienen chiques o chicos, o encara que siguen personas de 40 años que están a soles, no tienen casa, pues feliz, un hogar, no sé. La gente que venga, que se les ayude, pero primero ayuda a los del pueblo, porque los españoles no tienen dónde ir. Y ellos pueden ir a su país a reclamar también. ¿Me entiendes o no? Lo veo bien. Yo nunca digo que nadie se quede sin casa, pero primero ayudarlos que están. El que vulga una vivienda digna, que se la compre y que se la pague. ¿Y puedes entender las personas que tienen pis y que a lo mejor no tienen casa, que facen una acción pareguda, a lo mejor en casas de bancos? Sí, bueno, pues en un cas desesperado sí, pero que no es correcta también, porque te torne a repetir. Café para todos no puede ser. Café para todos no puede ser.